Avanzamos para las noches Y mira nada más Sabe, sabeisito Como mi chica del radio Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Zig, ricky, pa Zig, ricky, pa Zig, ricky, pa Y soy el de Nerdy Boys Y que vengan ya 97 Los dos Un placer Un pancito rogaz Volvete a ver Hoy esta noche Organizas tu patas Para chupirle cocina Vamos a Lupillo Lupillito Con la cuna de bombas Y también es loca ¡No! ¡Solideros! El movimiento TV Se llama la cachona La orquesta sonistera Como mi chica del radio Antito Vito Guadalupe Victoria Con la cuna de planta Seresina Parabirus Sin tomarles de regenerar Y el diario Los niños de España Para el espejo bus Victoria Ciudad Central Llegar un punto de aviesos Para el rojo piturria Con la cuna de chupirle Siempre Compañada Bienvenido soy Organización Y cada cuna de chupirle Para el bocabucho Toda la cuna de chupirle La tonta de ruil El cari huel Sí, sí Mañana veinte instantes Para la fe de amores Por el amor Por el imperio Calabana ¡Sol! San Martín del Peñuca La romana solidera El famoso zapatoso Aquí con Luis Segundo y Dos Y se ven con la palla Y se ven con la palla Y se ven con la palla Este tal es de sabor Siempre paguea Mi compadre Antito Vich Paguea Chambito La pobre cintura La pobre cintura La pobre cintura La pobre cintura La tierra Vamos el rojo Chocopoderoso Y se ven con la palla Y se ven con la palla Esta noche España no me entiende El chino Para todos los papiesos En tocos pinturria Para su de tus piesos Y se ven con la palla Como un bichito Sabe 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 Sino Mañana 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 Y el famoso Chiqui 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 Mi Duos Chiqui 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!